Funcionamiento de la red celular Como reparador de dispositivos móviles, debes conocer cómo funciona la red de telefonía celular. Esto te permitirá diagnosticar algunas fallas en los aparatos sin necesidad de desarmarlos. Además, es necesario que identifiques a qué generación pertenecen. Así, sabrás sus características y limitaciones. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ahora existen cuatro generaciones de tecnología celular. En 1G, solo podías comunicarte vía telefónica con movilidad. En 2G, se agregaron servicios de fax, buzón de voz y mensajes de texto gracias a un sistema global para móviles que usa una tarjeta de identificación desmontable. Tiempo después, podías mandar tonos e imágenes con un servicio general de paquetes vía radio y una tasa de datos mejorada. Una variante de GSM es la tecnología de acceso múltiple por código, es decir, teléfonos sin tarjeta SIM. Más adelante, 3G aumentó la velocidad de transmisión, además de soportar voz y datos al mismo tiempo. Estandarizó el servicio gracias al Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles que permite el roaming global, es decir, el acceso a Internet en cualquier parte del mundo que tenga cobertura de red. Después, aumentó hasta siete veces su velocidad de transmisión. Finalmente, la tecnología 4G va entrando poco a poco. Busca mejorar las velocidades de transmisión y permitir videoconferencias en tiempo real, además de mejorar la calidad del servicio. Hoy en día, la mayoría de los celulares que repararás son 3G, pero también te vas a encontrar con equipos 2G o 4G. A partir de 3G, la red se estandarizó y en todo el mundo está compuesta por centrales, estaciones base o radio torres, y equipos conocidos como terminales, pues son el inicio y el final de una cadena de telecomunicación. Las estaciones base cubren un área hexagonal. Juntas, crean una red conformada por células, de ahí su nombre, red celular. Cuando tú realizas una llamada, el dispositivo envía una señal a la estación base más cercana. Esta la dirige a la central correspondiente. Aquí, se busca la estación base en la que está registrado el equipo al que llamas. Ya ubicado, la señal se manda a dicha estación. Por último, esta canaliza la llamada. Siempre que tengas señal en el celular, está registrado en alguna célula. Por lo tanto, podrás hacer y recibir llamadas. En zonas marginadas o montañosas, existen huecos no cubiertos por las células. Ahí, no habrá señal. En caso de que estés llamando en movimiento, cuando comienzas a salir del área de cobertura de una célula, la torre de la célula a la que te mueves, te registra y capta la llamada. Esto ocurre en fracciones de segundo, tan rápido que es imperceptible. Es así que puedes conversar en un auto sin interrupciones. Cuando llamas de celular a un teléfono fijo, la central de equipos móviles canaliza la llamada a una central que maneja equipos fijos. En esta clase, aprendiste cómo funciona la red celular, es decir, lo que corresponde a la compañía que da el servicio. En la siguiente, conocerás cómo funcionan los equipos internamente. Gracias por ver el video. Gracias.